El Ebro guarda silencio al pasar por el filar La Virgen está dormida, la Virgen está dormida No la quieren despertar Un carretero que viene cantando por el rabat Lleva en el tonlo pintada Lleva en el tonlo pintada La Virgen del Pilar Con trigo de cinco millas Viene de sierra de lunas Y en los colledones lleva Campanas, campanas Campanas las cinco mulas Besos de nieve y de cumbre Lleva el aire del moncayo Y las mulas van naciendo Heridas, heridas, heridas al empedrado Lleva el aire del moncayo Y en las torres las campanas Y en las torres las campanas Están tocando oración Los besos de nieve y de cumbre Los besos de nieve y los labios A mi Virgen del Pilar Uno me lo dio mi madre Uno me lo dio mi madre Y el otro mi soledad El perro del carretero Juega con la mula torta Y es que sabe que han llegado Llegado, llegado Que han llegado a Taragota Y en las torres las campanas Y en las torres las campanas Y al pasar por el pilar La Virgen está dormida Dormida, dormida No la quieren despertar